Bienvenido a Espaya Azulgrana, si quieres estar informado al instante de toda la actualidad del club, disfrutar de directos, contenidos exclusivos, sorteos y formar parte de una gran familia barcelonista, este es tu canal, no esperes más y suscríbete, activa la campanita y no te olvides de dar un fuerte like al vídeo, es gratis y ayudas al canal a seguir informándote de la actualidad del Barça y al sostenimiento del canal, te agradecemos la suscripción. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creando contenido, dar un fuerte like, es muy importante porque así nos ayudáis a seguir creciendo, además es totalmente gratuito y tendréis acceso a próximos directos y a próximos contenidos exclusivos solamente para suscriptores, os va a encantar. Además podéis estar al tanto si activáis la campanita de todo lo que sucede y rodea al club azulgrana, altas, bajas, fíjense lo que pasó en el día de ayer, seguramente en un par de horas fuiste y quedaste con alguna amigueta a tomarte una cervecita o una tapita y ¿qué pasó? Pues que él sabía lo que había ocurrido con Memphis Depay y tú no. ¿Cómo evitar esto? Apretando el botón de suscribir, activando la campanita y dando un fuerte like al vídeo. Vaya últimas horas nos ha preparado el mercado de fichajes de entradas y salidas en el fútbol. Club Barcelona vamos a empezar con una nueva incorporación al club, una joven promesa de Argentina. En el día de ayer el Barça hizo oficial el fichaje de Lucas Román con un contrato que se extenderá hasta el 2026. El Barcelona y su club de origen, Ferrocarril Oeste, llegaron a un acuerdo por la joven promesa argentina en el cual Lucas Román será jugador del Barça hasta junio del 2026. Tendrá una cláusula de decisión de 400 millones de euros. El jugador se incorporará de forma inmediata al Barça bajo la disciplina de Rafa Márquez y el coste de la operación, según informan medios argentinos, oscila entre poco más de un millón de euros por el 85% del pase y 3,5 millones de euros por objetivos. Antes de continuar, otra de nuestras nuevas colaboradoras os quiere comentar una cosita. Con solo un gesto que además es gratuito podrás seguir disfrutando de contenidos y directos únicos y exclusivos solo para suscriptores y ayudar al sostenimiento del canal. Suscríbete, activa la campanita, da un fuerte like al vídeo y continúa informándote de la actualidad de nuestro Barça. Adelante, Spay. Como todos ya sabemos, hoy juega el Barça. Hoy jugamos en un encuentro muy importante en Ceuta, en la Copa del Rey, un partido muy importante de cara a una nueva consecución del título, de un nuevo título, el segundo de la era Xavi, porque estoy seguro de que vamos a lucharlo hasta el final, de que vamos a llegar a la final y que no solo la Supercopa va a ser el inicio de una era, esta temporada, sino que va a ser el asentamiento de todo el proyecto de la nueva junta directiva de Joan Laporta y el área deportiva con Xavi Hernández a la cabeza. El Barcelona visita Ceuta en el día de hoy para el encuentro correspondiente a la Copa del Rey con una gran novedad en la convocatoria. El joven extremo de 18 años del juvenil del Barça, Ángel Aralcón. Un Ángel Aralcón que ha marcado 12 goles en lo que lleva de temporada y una convocatoria que cuenta con ausencias bastante importantes de jugadores como lo son Ronald Araujo y Frenkie de Jong. Ambos jugadores arrastran molestias tras el partido de la Supercopa y la otra ausencia es la que todos ya sabemos, Memphis Depay, que ayer se ausentó del entrenamiento y que en este mismo instante está negociando su salida rumbo a la capital de España para enrolarse en el Atlético de Madrid. Ya lo dijo bien claro Xavi, por cada salida quería una nueva incorporación y el Barça no ha perdido el tiempo y ya desde que se empezó a negociar la salida de Memphis y la negativa del Atlético de Madrid a la cesión de Giannis Carrasco, el Barça empezó a ponerse en marcha en las oficinas del club, en los despachos de cara a esa nueva incorporación. Y es que el traspase de Memphis al Atlético de Madrid y las pocas posibilidades de éxito que tenía, como ya venimos diciendo, la operación de cesión de Giannis Carrasco al FC Barcelona en este mercado de invierno, el Barcelona empezaba a negociar la cesión de Gonzalo Guedes. El portugués no viene contando en el Wolverhampton desde la llegada al club inglés de Julen Lopetegui y el Barça pretende conseguir la cesión del exjugador del Valencia hasta el final de temporada con una opción de compra que en ningún caso sería obligatoria. Xavi ya ha hablado personalmente con Gonzalo Guedes, está loco por venir al FC Barcelona, también ya está todo en marcha mediante Joan Laporta y su agente Jorge Méndez y parece ser que en las próximas horas se podría llegar a un acuerdo con el club inglés y poder presentar oficialmente al exjugador de Valencia, el internacional portugués Gonzalo Guedes como nuevo jugador del FC Barcelona. Pero hay una novedad muy importante. Según informaciones de Gerard Romero, Giannis Carrasco podría ser jugador del Barça pero no en este mercado de invierno, sino en junio, en verano, a final de temporada. Giannis Carrasco, como ya hemos comentado ahora mismo, tiene la llave del Barça para que se convierta en nuevo jugador del FC Barcelona en junio. En las negociaciones del traspaso de Memphis Depay al Atlético de Madrid se incluyó una cláusula de compra especial por Carrasco para junio. Esta opción de compra preferente se ha cerrado en 15 millones de euros y según el periodista Gerard Romero, a través de Gijantes, tras la negociación del Atlético de Madrid de hacer un tuerque con Memphis que no llegó a buen puerto, había que aclarar que no estamos hablando de una cláusula obligatoria de compra, es decir, sino que el Barcelona puede ejercerla o no ejercerla según sus intereses en los próximos meses. Vamos a ver porque Giannis Carrasco estaba loco por venir al Barça, tanto él como su representante Pini Zaibi estuvieron mediando y presionando al Atlético de Madrid para que pudiera salir rumbo al FC Barcelona y no va a ser en este mercado de invierno, pero si va a ser en junio a un coste de 15 millones de euros, tan solo. Creo que es una buena incorporación. Vamos a ver también cómo sigue el tema del Arsenal porque Mikel Arteta está muy interesado en Rafinha. Según informaciones inglesas de medios ingleses provenientes del Reino Unido, ¿podría hacer una oferta en firme las próximas horas? Y vamos a ver si el Barça insiste en dar confianza a Rafinha y seguir una temporada más al menos para ver si coge ese ritmo, ese nivel que todavía no ha alcanzado en el FC Barcelona, pero ojo porque podría haber muchas sorpresas de aquí a finales de mercado el 31 de enero. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos, dar un fuerte like, es gratis, suscribiros, no os cuesta nada, a nosotros nos ayuda un montón, además no os vais a arrepentir. Sed felices, hasta la próxima, visca al Barça.